Yo la tradición siempre la miro con muchísimo respeto, pero también la dejo descansar e intento buscar otros puntos de vista. Una de las características de nuestra cocina también me gusta que las cosas se muestran tal como son. Yo aquí nací y es donde yo estoy feliz y creo que al final si tú no estás feliz no puedes transmitir felicidad al resto y esto tiene que ir con esos espacios de tiempo, con esas paradas que te permitan poder ser tú mismo y escucharte que al final es cuando sacas las cosas realmente adelante con solvencia y con alegría. Cuando tú conoces al señor que cría los pitos, los gallos, el pito de Calella, cuando tú ves ese animal, cuando tú te llega a la cocina creo que hay un respeto absoluto porque sabes lo que estás cocinando. Con el señor que coge su barca y que es un modo de vida y te viene pues con esos salmonetes recién sacados y tú puedes servir eso al cliente y al final también es un poco pues eso, el pescador a la carta para ti, para tu gusto y es genial. La filosofía de Alhambra con mi cocina tiene ese equilibrio también a la hora de aunar modernidad con respeto a la tradición. Yo busqué Alhambra antes de buscarme ellos a mí, digamos, entonces esto es muy bonito.